La Secretaría de Educación Pública del Estado realizó el 14º concierto didáctico interactivo en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la Comunidad de Santa Úrsula, Cimatepec, municipio de Chauquemecan, con el objetivo de acercar música clásica a los infantes. La Banda de Música del Gobierno del Estado interpretó seis melodías a 500 escolares de la institución y del preescolar Vicente Suárez, donde los alumnos apreciaron las piezas musicales. Tienen la intención y el objetivo de llevar la música, de apreciarla en un contexto diferente en el sector educativo, con la intención de que el alumno tenga otras alternativas de escuchar conciertos, y que esta música de concierto tenga más auge en el pequeño y en otros escenarios, no únicamente en la escuela, pueda asistir y disfrutar finalmente. Además de que estamos invitando a que el alumno se atreva a ejecutar algún instrumento que hoy día conozca sobre la característica, sobre el tipo de instrumento y a veces el sonido que emite muchas veces, el alumno se ve interesado. La actividad artística permitió a los estudiantes conocer instrumentos de las secciones musicales, como viento madera, viento metal y percusiones, como el clarinete, la trompeta, saxofón, flautín, entre otros. Va conociendo y de alguna manera instrumentos que no es tan común observarlos en algún otro tipo de organizaciones musicales. El concierto de orquesta es totalmente diferente, es un concierto que le ofrece alternativas en la diversidad de instrumentos sobre todo. No, pues solamente invitar a que todas las escuelas que se puedan sumar a través de la apertura y que nos pueda albergar y albergar algunas instituciones educativas como sede en su institución. Bueno, pues estamos de alguna manera abiertos para poder llegar y ofrecer este tipo de conciertos en las instituciones educativas de educación básica. Los alumnos se mostraron contentos al escuchar melodías infantiles con el sonido de instrumentos. De acuerdo con algunos escolares, esta fue la primera vez que escucharon música clásica. La música y lo que tocan. ¿Por qué? Porque son diferentes instrumentos que tocan diferente música. ¿Te gusta esta música? Sí. ¿Es la primera vez que escuchas esta música? Sí. Que me da mucho gusto que vengan a este concierto porque hacía mucho que mis compañeros y yo queríamos un concierto así. Y pues así, nada más. ¿Qué te gusta del concierto? La música. Y los instrumentos. ¿Como cuáles? Como la trompeta y el clarimente. Por último, algunos alumnos de las instituciones educativas participaron en los tableros del programa Ajedrez en tu Escuela, que organizó la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.